Nosotros somos el decreto, amigo, y estamos cansados de que nos mientan. Por eso vamos a tomar la decisión esta. Tenemos que haber cobrado el viernes pasado y ya ahora nos acaban de decir que nos quieren pagar el marco. Y nosotros, mirá, se vienen a fiestas todos, a vos no te vas a... Por finca a todos, por finca a todos. No será mi pregunta, por qué era. Vos me ayudás a mí, yo te ayudo a vos. Esa es la idea, esa es la idea. Porque vos no entendés lo que voy. Sí, sí. Y quizás mucha gente que le da lo que le da. Y hay un montón de gente. Y pasa que la gente, lo único nosotros, nos paramos. Nosotros nomás. ¿Y al qué hablaron con el intendente? Sí, hablamos con el intendente recién. No sé a los pibes, porque yo seguí después y dije... Pero me entendés lo que voy, amigo. Nosotros estamos cansados, estamos cansados de esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a pedir una audiencia con el intendente. Y sí, vamos. Para acompañarnos, porque o sea, como vos decías recién, o sea, que no sacamos a ninguno. Porque eso, o sea, nos perjudica. Claro. Entonces, bueno, o sea, ayudémonos a nosotros para... Claro, porque mirá, mirá ahora, mirá ahora, se viene la fiesta. Sí. Se viene año nuevo y todo. Y nosotros estamos ganando, yo estoy ganando 2.500, rey estás ganando 3.500. Y así, viste, ¿por qué no lo arreglan en un monto nomás? ¿Por qué no estamos ganando 3.500, rey estás ganando 3.500, rey estás ganando 3.500, rey estás ganando 3.000, rey estás ganando 3.500.